Adelante, vamos al centro, viejo centro de la ciudad de Monterrey. Primer cuadro, se trata de Emilio Carranza y Treviño, un accidente, Montserrat Contreras. Compañera, estamos con usted, adelante. Buenas noches, arquitecto, así es, se registró un fatal accidente aquí en el cruce de Treviño y Carranza, como usted ya lo estaba mencionando, en el cuadro de la ciudad, donde hasta el momento nos han comentado los elementos de protección civil de Monterrey, que van cinco personas lesionadas de gravedad, los cuales han sido trasladados ya a diferentes hospitales de la localidad. Este accidente se dio entre un camión de ruta urbana con número 322, es decir, el camión de Santo Domingo de Monterrey, con número económico 15. Este camión, nos comentaba, circulaba por Carranza y un carro tipo Vento, en color negro, circulaba sobre la calle Loque Treviño. Hemos podido platicar un poco con las personas que venían en esta unidad de transporte y ellos nos comentaban que el chofer venía a una velocidad normal, por lo tanto no alcanzó a frenar y terminó impactado contra un árbol que se encuentra aquí en este punto. Solamente fueron las personas lesionadas, es decir, los lesionados que fueron aquí de las personas que venían en el camión. La mujer que circulaba en el vehículo Vento se encuentra estable. Ellos nos comentan también que circulaba con un menor, los cuales los dos no están lesionados, por fortuna se encuentran bien. Ellos están ahorita, están siendo atendidos de cualquier manera, pero estamos viendo en las imágenes cómo están siendo atendidas las diversas personas que venían a bordo de esta ruta urbana, ya que algunos de ellos traen diferentes raspones, golpes en los brazos y en la cabeza. Nos comentaban también los elementos de protección civil, quienes tuvieron que trabajar con equipo de rescate para poder sacar a las cinco personas que ya le estaba mencionando. Entre ellos, quienes resultaron prensados, fue el chofer de esta ruta urbana, por lo aparatoso que fue el percance. Usted va a ver en las imágenes cómo la parte frontal del camión quedó completamente prensada contra el árbol que les estoy mencionando. Se encontraba aquí sobre la calle Treviño y también una mujer de 34 años que ellas nos comentaron tenía una fractura, fractura expuesta en su pierna derecha y ella va a ser trasladada al hospital universitario. Estamos aquí, también pudimos observar cómo algunos de los presentes tuvieron que ayudar a los elementos de protección civil y Cruz Roja para poder sacar a los lesionados en camillas de esta unidad, que como le comento, son aproximadamente cinco personas quienes ya fueron trasladados, tres señoras y el hombre, el chofer, quien resultó lesionado de gravedad, que como ya le comentaba, ha sido trasladado a un hospital de la localidad. Le comento, nos mencionaron que fue una persona quien fue trasladada al hospital universitario y esto es lo que está sucediendo. Hasta el momento se encuentran por ende cerradas las calles, sobre todo la calle de Carranza, para que lo tengan en cuenta, desde la calle Galeana hasta aquí sobre Treviño también, para que lo tengan en cuenta las personas, ya que están atendiendo por ende a los lesionados quienes sufrieron lesiones menores, es decir, a los demás tripulantes de la ruta urbana y también pues están en espera de las grúas, por supuesto, para poder retirar este camión que quedó completamente impactado contra el árbol que ya le estábamos mencionando. Acaba de ocurrir, supongo, las personas que están pues sentadas prácticamente en la acera, que no van a ser atendidas o ya fueron atendidas. Están siendo atendidas en estos momentos por el lugar, ya que los elementos tanto de protección civil, quienes actuaron rápidamente, así como de Cruz Roja, dieron, primero atendieron a las personas que estaban dentro del camión, es decir, a quienes se encontraban prensados. Ya le mencionaba que una de las mujeres de 34 años de edad, ella resultó con una fractura expuesta. En este momento los están hablando con ellos para ver cómo se encuentran. Algunos de ellos solamente tienen raspones en los brazos, en la cabeza y algunos otros se llenaron de sangre, pero por las personas quienes sí resultaron lesionados de gravedad, si usted gusta, nos podemos acercar ahorita con alguna de las personas que le comento venían en este camión para platicar un poco con ellos, sobre todo quienes se ven que están un poco más afectados. Se me ocurre, Montserrat, acérquese con alguna de las personas que no tenga, que vea que no tiene teléfono por si se le ofrece algo y pues ofrezca el teléfono para que se comunique con alguien de la familia y sepa lo que acaba de ocurrir. Mire, al fondo ahí veo una señora que está pues solita, ¿no? Y la está de pie, sí, pues seguramente estará informándole a su familia, ¿no? La dejamos y si podemos en un momento regresamos. Usted nos indica, porque hay una instrucción también que le va a dar el señor productor Eliud Ramos para un asunto que está ahí muy cerca de donde se encuentra usted. ¿De acuerdo, Montserrat? Arquitecto, estamos al pendiente de cualquier manera, arquitecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues a ver si los agarran ahí en la maroma a estas personas que les decía yo inmediatamente, ¿qué sentido tiene estar extorsionando a los automovilistas a esta hora del día y en un lugar por ahí cercano a donde, es decir, llega a ese extremo la necesidad? Pregunto, ¿no? Y que crean que nadie se va a dar cuenta. El descaro de que están ahí parando y los tienen esperando a los automovilistas como cuando va uno a Estados Unidos a la frontera, ¿no? Y que no espérese tantito. Ahorita venimos por usted.